¿Qué es la Fundación de Quení? Para mí la Fundación de Quení es muy importante en el desarrollo de mi vida profesional porque desde mis comienzos me ha rescatado de las calles, me ha formado, me ha enseñado, me ha inculcado el valor del trabajo, el valor del cristiano, ¿por qué? Porque ha formado también mi vida como cristiano. Estoy haciendo ahora gracias a las enseñanzas y el apoyo de la Fundación. Soy un profesional reconocido en este país, un gran artista. Entonces agradezco mucho porque creo que la Fundación sigue formando y generando personas de bien. Entonces por esto invito a la gente a sumarse a este proyecto positivo para el país de poder llegar a 500 niños en la etapa de estimulación temprana y sería una forma positiva de contribuir al desarrollo del país. De Quení crece con tu apoyo. Hacete socio. Apoya a De Quení. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!